El curso de capacitación en liderazgo se divide en dos módulos, uno técnico y otro actitudinal. Es un curso que busca capacitar a los integrantes que tienen un liderazgo medio y fortalecer sus competencias técnicas y actitudinales para que puedan asumir mayores responsabilidades y tengan un mayor crecimiento en la organización. Esta capacitación que se realiza en alianza con el SENA va dirigida a capataces, auxiliares técnicos y administrativos de Consol. El curso tiene una duración de 140 horas y están divididos por dos módulos, dos contenidos. Un módulo, un contenido que es técnico, ellos ven temas como lectura de planos, equipos, laboratorio, topografía y son 60 horas técnicas que los instructores son integrantes de la organización, son responsables de programa o ingenieros. El módulo actitudinal son temas que fortalecen sus competencias de liderazgo, entonces vemos temas como liderazgo, motivación, comunicación asertiva, autoestima. Los instructores del curso son integrantes de la organización que donan su tiempo y comparten sus conocimientos. O sea, básicamente es conocer más del equipo, no tanto en la parte de mantenimiento, sino saber cómo utilizarlo de una mejor manera en nuestra producción, sacarle un mayor provecho. Realmente los beneficios son grandes. Hemos visto que en el ámbito laboral se nos amplían mucho más las proporciones de nuevos horizontes, ¿no? Y agradecer mucho a esta clase de superaciones que nos brinda esta empresa. Sí, pues de todas maneras es muy bonito porque aprendemos, como he dicho, aprendemos a trabajar en equipo. A mí mismo aprendemos también al comportamiento con la gente y día por día vamos aprendiendo más. Fortalecer las competencias laborales de los integrantes y contribuir a su desarrollo profesional son objetivos fundamentales de Consol y de la concesionaria Ruta del Sol.